FEDERALES Llegaron muy agresivos los agentes federales Golpeando hombres y mujeres empiezan a preguntarles Nunca se lo imaginaron que la vida iba a costarles Desde que iban por el puente en el rancho del Pitallo Muy cerquita del alcalde ya los estaban mirando Enseguida por los radios al jefe comunicaron El señor les ordenó que se pusieran alertas De repente se escuchó sonar un rifle sin cuenta R's y cuernos de chivo, pistolas y metralletas Y no te metas con la gente temblaria compa Casi cien uniformados en ese agarrón cayeron Pensaron que era muy fácil subir y bajar del cerro Pensaron que era la gloria y cayeron al infierno Después de aquel agarrón en las faldas de aquel cerro Les mandaron más gobierno buscando a los gatilleros Pero no hallaron a nadie, solo azules por el suelo La guerra ya comenzó, difícil será acabarla Si no se ponen de acuerdo, se va a poner muy pelada Ya saben que no se juega con la gente de la mañana Hay otrechas de la sierra, de sangre ya te llenaron Tú sabes bien cuántos fueron los que quedaron tirados Eso solo fue una prueba, pa' que se anden con cuidado